Hola, bienvenidos a Escépticos en el Paz, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. La charla de hoy tiene mucho que ver con el trabajo que intentamos hacer desde ARP, que es dar un poquito de formación a la gente para que piense por sí misma y no se crean las cosas que le llegan. Le hemos pedido a Borja Díaz Merri, que trabaja en el equipo de Verifica RTVE, que venga a explicarnos un poco cuál es su trabajo. Borja es periodista, ha trabajado durante muchísimos años en ello y ahora sigue siendo periodista, pero el trabajo fundamental suyo es ayudarnos tanto a los periodistas de RTVE como a la población en general a detectar bulos y a aprender un poquito cómo evitar que les engañen. Todo tuyo, Borja. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Avance del Pensamiento Crítico. Como decía antes, cuando ya hemos estado hablando, para nosotros en Verifica RTVE, que somos el equipo de verificación de Radio Televisión Española, la clave fundamental para luchar contra la desinformación es alfabetización y, sobre todo, conseguir que tengamos unos ciudadanos que tengan pensamiento crítico, que se cuestionen las cosas, porque está comprobado que una ciudadanía bien informada, que tiene una información plural y basada en fuentes fiables, es una ciudadanía que no cae en la desinformación y que puede detectar narrativas falsas, que puede detectar mensajes engañosos. Como decía Inma, Verifica RTVE es el equipo de verificación de Radio Televisión Española. Trabajamos tanto para Radio Nacional como para Televisión Española. Estamos encuadrados en la plantilla de Televisión Española, pero trabajamos para toda la corporación. Es un equipo de periodistas y sí que es una cosa que me gusta repetir una y otra vez. Por mucho que escuchéis o por mucho que leáis, sobre todo porque hay mucha narrativa contra los verificadores, la verificación es periodismo y el periodismo necesita la verificación. Somos parte del periodismo. Yo durante 20 años trabajé como periodista de agencia y ya llevo unos años aquí en Radio Televisión Española. Entonces hacía periodismo, sigo haciendo periodismo. Ahora el enfoque es la verificación. Lo único que cambia del periodismo que hacía yo antes, que era un periodismo internacional, es que utilizo otras herramientas. Pero bueno, yo cuando empecé todavía utilizábamos las cabinas telefónicas para contar una noticia y tenías que pensar si tenías monedas para la cabina telefónica porque si no se te cortaba la llamada. Ahora tenemos móviles. Recuerdo que hace unos años estaba transmitiendo una noticia con el wifi, con el móvil, en un cibercafé en Sarajevo, cuando cuatro horas antes había estado en una fosa común en Sebrenicha. Cambian las herramientas, el periodismo sigue siendo igual. Y la verificación, una de las cosas que hace es, bueno, volvamos a lo que hemos hecho siempre, comprobemos las cosas bien. Simplemente necesitamos otras herramientas. Mi presentación va a ser muy sencillita porque lo que me gusta sobre todo es que lo que hable en nombre de VerificaRTV sea el trabajo de VerificaRTV. Entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas, pero luego básicamente voy a explicar narrativas desinformativas que nosotros detectamos, pero con nuestras noticias, para que veáis cómo son nuestras noticias y para que podáis consultarlas posteriormente, si queréis. VerificaRTV, el nombre tiene todo su sentido, nosotros somos muy cuidadosos al elegir las palabras, nosotros hacemos verificación, no hacemos fact-checking. Y escucharéis mucho porque, sobre todo, fuera de España el término que se utiliza es el fact-checking, pero en España el término fact-checking tiene otras connotaciones, sobre todo porque está muy ligado a la comprobación de la veracidad de los mensajes de los líderes políticos. Nosotros hacemos fact-checking, pero el fact-checking no es nuestra razón de ser. Hacemos verificación, que es un término mucho más amplio que engloba la investigación digital, engloba otros conceptos. El fact-checking es solo una parte de nuestro trabajo que nosotros sí que realizamos, sobre todo ligado a procesos electorales o ligado, por ejemplo, en el último debate sobre el Estado de la Nación, estuvimos haciendo fact-checking, estuvimos con los compañeros de Nacional del Telediario, estuvimos comprobando todos los mensajes de todos los líderes políticos, nos estuvimos escuchando todas esas horas de apasionante debate, esas que mucha gente nos escucha, pues estuvimos escuchando, tomando nota como el resto de compañeros y buscando bulos, mensajes engañosos, medias verdades, los encontramos y lo plasmamos en una noticia. Pero, como digo, el fact-checking no es nuestro día a día. Nosotros hacemos investigación digital. Nos gusta hablar de verificación digital porque la verificación digital incluye la investigación con herramientas OSINT. OSINT es un término en inglés, investigación con fuentes abiertas. Puede ser desde que hagas una noticia porque consigues encontrar unos contratos, unas adjudicaciones en el Boletín Oficial del Estado, en la plataforma de contratación del Estado o encuentras unos documentos de una autoridad estadounidense. Es la investigación digital con todas las fuentes que están abiertas a todo el público en Internet. Y la investigación digital con fuentes abiertas, OSINT en el término en inglés, requiere unas herramientas propias y unas herramientas que pueden ser básicas o avanzadas, que también hablaré de ello. Os enseño esta diapositiva de aquí. Hay dos grandes organizaciones que engloban a los verificadores. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones. A nosotros no nos gusta llamarnos verificadores porque somos parte de Radio Televisión Española. Hacemos periodismo y somos el equipo de verificación de Radio Televisión Española. Nosotros formamos parte, como verifica RTVE y como Radio Televisión Española, del Observatorio Europeo de Medios Digitales. Es una gran organización que forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión, en la que están todas las radio televisiones públicas. Ese es el conglomerado en el que nosotros estamos. La otra gran asociación que conoceréis muchos es el International Fact-Checking Network. Allí están verificadores, como pueden ser Neutral, como pueden ser Maldita. Nosotros, verifica RTVE, no formamos parte de esa asociación. Ellos tienen sus estándares. Nosotros tenemos nuestros estándares. Ambas asociaciones son igualmente válidas, igualmente sólidas. Pero nosotros no formamos parte de la International Fact-Checking Network. En alguna ocasión se pone en duda que los verificadores o los medios que verifican que no están en International Fact-Checking Network, como si no fueran igualmente sólidos. Bueno, la BBC tampoco está en la International Fact-Checking Network y nadie duda de que tiene uno de los mejores equipos de verificación del mundo. Nosotros estamos en el Observatorio Europeo de Medios Digitales. Trabajamos con ellos y tiene un equipo de verificación que también es una de las grandes referencias y que suministra cada día a la Unión Europea de Radiodifusión más de una decena de vídeos verificados en tiempo real sobre temas de mucha actualidad, que es un trabajo realmente complicado. Vayamos con los términos que, como digo, para nosotros son muy importantes. Hablamos de bulos, hablamos de falsedades, hablamos de falacias, no hablamos de fake news. ¿Por qué no hablamos de fake news? Porque es un término que en sí supone un contrasentido. En primer lugar, es un término utilizado por líderes políticos para desprestigiar a los medios de comunicación. Todos tendréis en la cabeza el discurso de Trump y esa alusión constante cada vez que una pregunta a un reportero no le gusta, tú eres fake news. Es parte de una narrativa que dice que los medios de comunicación se inventan la realidad, que los medios de comunicación no contamos la realidad. Pero, sobre todo, lo más elemental es que las noticias no son falsas. Las noticias son hechos contrastados por dos o más fuentes. Entonces, cuando una noticia está bien configurada, no puede ser falsa. Hablamos de falsedades, hablamos de falacias. Si queréis, los iberoamericanos hablan de paparruchas, que a nosotros es un término que nos gusta mucho por lo que supone. Pero no hablamos de noticias falsas, es un contrasentido. Y, sobre todo, ese término, tanto en español como en inglés, se utiliza para trasladar que los medios inventan la realidad. Lo siento, no es así, no nos inventamos la realidad. Y nosotros que trabajamos en verificación no trabajamos para desmentir noticias de los medios. El 90% del material que nosotros verificamos son mensajes de redes sociales, invenciones, documentos que no tienen ninguna base científica, pero no son artículos de medios de comunicación. O sea, la gravedad de la desinformación son mensajes en diferentes canales, no son artículos de medios de comunicación, no son noticias. Sí que es verdad que hay un problema en el periodismo que se llama clickbait, que es una práctica que nosotros, como todos los periodistas, creemos que no debería existir, que es básicamente vender titulares que no corresponden con el contenido de la noticia. Pero el trabajo de verificación, el 90% de lo que verificamos son mensajes que no son noticias, que son mensajes, pueden ser de líderes políticos, de influencers, de corrientes negacionistas, de movimientos, pero el término noticias falsas nosotros no lo utilizamos nunca. Y en inglés está muy asumido qué uso se le da. Además es que veréis ese tipo de uso. La mitad de las veces un político cuando utiliza ese término es cuando quiere esquivar las preguntas de los periodistas, cuando no quiere dar ninguna explicación. O sea, en Trump era algo muy notorio cada vez que en una rueda de prensa había un tema escabroso y llegaba un periodista que Trump sabía que le podía sacar las cosquillas, utilizaba ese término básicamente para no dar explicaciones a los medios, que en última instancia es no dar explicaciones a la ciudadanía. Como os decía, nosotros hacemos verificación digital. Ahí tenemos una definición, técnicas y recursos digitales para comprobación de datos, temas, contenidos, individuos. La verificación digital es periodismo con otras herramientas y es más amplio que el fact-checking. Y aquí os pongo simplemente ejemplos de grandes medios en términos de verificación digital y son los que nosotros tenemos como modelos. Os pongo aquí este ejemplo que podéis ver vosotros. Es una investigación visual del equipo de la BBC, de BBC África. Para nosotros es un ejemplo de cómo hacer una investigación digital y un ejemplo a seguir. El vídeo lo podéis consultar en los canales de la BBC, pero se llama Anatomía de un asesinato. Básicamente la BBC recibe un vídeo en el que se ve una matanza de civiles y simplemente ese vídeo no tiene ningún dato más. Bueno, pues con las técnicas de investigación, con la geolocalización, con el trabajo con colaboradores en diferentes países, con el análisis de los uniformes que llevan los militares que perpetran la masacre, después de siete meses de investigación ellos consiguen geolocalizar, cronolocalizar. Básicamente ellos consiguen, con técnicas de investigación digital, consiguen demostrar quiénes han sido los autores de ese asesinato de civiles y que esos militares sean perseguidos por el propio gobierno que desde el minuto o no negó las revelaciones de la BBC. Pero es un vídeo que podréis ver. Lo bueno de la verificación es que cuando hacemos una investigación siempre tenemos que explicar qué pasos hemos dado y qué herramientas hemos utilizado. Ellos explican cómo han ido consiguiendo dar cada paso y explican cómo consiguen destripar una masacre de civiles que había quedado impune hasta que ellos con esa investigación, con periodismo, investigación digital, con recursos digitales, apoyado con periodistas sobre el terreno, consiguen desenmascarar el crimen. Otros equipos que para nosotros son referencia, Bellingcat, son unos compañeros de investigación digital que han hecho unas investigaciones muy sólidas, muy basadas en inteligencia, porque muchos de los compañeros de Bellingcat proceden del mundo de la inteligencia, pero que sobre todo a la hora de destapar crímenes cometidos por el régimen en Rusia han hecho investigaciones que no tienen parangón. Por ejemplo, ellos hicieron una investigación muy, muy sólida sobre el envenenamiento de Alexei Navalny y con unos datos, lo podéis consultar en su página web, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y otro de los grandes ejemplos es el equipo de investigaciones visuales del New York Times. Estos compañeros son capaces de reproducir con los vídeos que encuentran en las redes sociales, conseguir demostrar cuántos tiros se han realizado en un tiroteo en Las Vegas simplemente con los vídeos que encuentran en las redes sociales, hablan con las personas que han grabado esos vídeos, les envían los vídeos originales, ellos hacen un diagrama de sonido y con ese sonido pueden saber cuántos disparos se han realizado en un tiroteo, pueden situarlos en el tiempo. Es un equipo muy, muy brillante que ha hecho investigaciones que para nosotros son una gran referencia. Esos son el ejemplo al que nosotros queremos llegar. Todavía estamos lejos de llegar hasta ahí, pero lo que sí que nosotros no vamos a cambiar es que la forma de trabajar tiene que ser tan honesta y tan revisable como los de ellos. Entonces, no valen atajos en verificación. Todo lo que hacemos tiene que ser revisable por la ciudadanía y, sobre todo, cada vez que cometemos un error tenemos que corregirlo inmediato y explicarlo claramente. No vale corregir una noticia y hacer como que aquí no ha pasado nada. Muy bien. Uno de los conceptos que nosotros defendemos, nosotros hablamos siempre de verificación responsable y hablamos de verificación de servicio público. Hablamos de verificación de servicio público porque estamos donde estamos. Radio Televisión Española es la cadena de radiodifusión a nivel estatal y creemos una verificación de servicio público. ¿Y cómo se traslada ese concepto de servicio público? Bueno, tenemos abierta una ventana en nuestro WhatsApp. El número lo veréis más adelante y lo facilitaréis. Es el 659-800-555. Y esa ventana que nos permite que cualquier ciudadano nos pregunte cualquier cosa y nosotros escuchamos todos los mensajes, leemos todos los mensajes y, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos aclarar todas esas dudas que tengan. Luego os explicaré un poco qué parte es la que más nos preguntan porque creo que os interesará a vosotros también. El otro concepto es la verificación responsable. Lo estaba hablando antes con los compañeros. La desinformación fluye, fluye desde hace décadas, va variando, pero no va a dejar de fluir. ¿Qué es importante cuando trabajas contra la desinformación? Hay que atajarla, hay que combatirla siempre, pero no es adecuado entrar a atajar desinformación que no tiene difusión suficiente. Me refiero, hay gente que por sistema se dedica a difundir bulos, bulos de odio racista, bulos como falsos medicamentos, teorías conspiracionistas, negacionismo. Si sus mensajes están en un nivel de visualizaciones que no tienen público, si tú entras a desmentirlos, al final lo que consigues es un efecto bola de nieve y que todo se vuelva al revés. Y, de hecho, estos desinformadores están continuamente sacando las mismas falsedades para ver si entramos. Entonces, yo antes lo comentaba, un ejemplo. Las vacunas tienen grafeno, un bulo que hemos desmentido una y otra vez. Ellos lo colocan todos los días en su agenda, está siempre en sus canales de Telegram, está siempre en sus redes. Nosotros lo desmentimos una vez con científicos. Explicamos luego en otro artículo cómo se estaba haciendo la campaña para desinformar con esa falsedad. Pero no vamos a estar todos los días escribiendo noticias porque ellos estén todos los días. Entonces, tenemos que tener un concepto de verificación responsable, saber cuándo hay que entrar para atajarlo porque si no puede tener el efecto contrario. Otro tema muy importante. Nuestro foco en VerificaRTV se centra siempre en neutralizar la mentira, la falsedad, la falacia. Sabemos quiénes son los que las difunden, los tenemos controlados en el sentido de que vemos todo lo que hacen, pero no queremos darles ni un solo seguidor ni un ápice de fama. Entonces, nosotros no vamos a mencionarlos, nunca vamos a enseñar quiénes son los emisores de los mensajes. Otro caso es que alguna de estas narrativas sea asumida por un líder político y ese líder político traslade ese mensaje. Pero los profesionales de la desinformación nunca vamos a mencionarlos. Es una práctica. Hay agentes en temas de verificación que son más partidarios de lo que se llama el name and shame, nombrarlos y avergonzarlos. Nosotros en verificación consideramos que la táctica debe ser centrémonos en la mentira, hay que acabar con la mentira. Hoy va a ser esta desinformación, mañana va a ser el otro desinformador, pero centrémonos en desactivar la mentira. A ellos, si les mencionamos, les estamos dando seguidores, está súper comprobado. Si tienen un portal, habrá gente que entra en su portal. Si tienen un grupo de Telegram, sumarán más seguidores. Si tienen un crowdfunding, conseguirán más dinero. Y esta gente consigue dinero con sus narrativas. Otro de los temas, nosotros tratamos de evitar la influencia de quienes mienten por negocio. Y esto lo vemos muy claramente con las pseudociencias, con los falsos fármacos. Y esto también se traslada en no queremos que ellos nos marquen la agenda informativa. Y por eso muchas veces hay temas en los que, como nosotros sabemos que los desinformadores van a colocar sus narrativas, nosotros hacemos lo que llamamos un prebanking. ¿Qué es un prebanking? Es sacar informaciones en las que ya estamos desactivando las mentiras antes de que vuelvan a surgir. Os pondré un ejemplo. Cada vez que se acerca el 8M, tenemos bulos, falsedades relacionadas con ataques al movimiento feminista. Base de mentiras, no tienen sustentación en datos. Bueno, pues lo que hacemos en muchas ocasiones es publiquemos antes del 8M contenidos informativos basados en datos que desactivan esas mentiras que vuelven una y otra vez. Nos pasa mucho. Cada vez que hay una cumbre del clima, ya vemos narrativas, determinados mensajes. Pues antes de que empiece la cumbre del clima podemos publicar ese artículo. Nosotros ya vamos dando informaciones con datos que permiten desactivar esas mentiras. Cuando vuelve a aparecer el lector ya sabe que eso es así. ¿Y por qué nos interesa esto también? Porque lo hacemos en formatos para que la ciudadanía pueda compartirlo en sus teléfonos móviles y cuando llega ese momento que nosotros, en términos coloquiales, podemos hablar el discurso del cuñado, tú ya tienes el mensaje para el cuñado. Entonces, cuando llegan esas mentiras como el 8M, luego os lo enseñaré, pues la mayoría de las denuncias son falsas. No, perdona, mira, aquí tienes los datos del Consejo General del Poder Judicial. Os pondré un ejemplo que está un poco desactualizado. Pero son hitos en los que los desinformadores vuelven una y otra vez. Pues nosotros intentamos adelantarnos, sacamos esas noticias y por un lado desactivas y por otro lado haces que ellos no te marquen la agenda informativa. Y nos sirve también para que los ciudadanos tengan argumentos. Como os decía antes, creo que lo mejor para hablar de VerificaRTV es que es nuestro trabajo hable por nosotros. Estos son unos pocos ejemplos que yo he cogido de diferentes tendencias desinformativas. Así que nuestro trabajo tiene dos vertientes. Hay una que es la que podéis ver aquí, que es la verificación externa, que podría ser equiparable a lo que hacen otros verificadores. Y hay otra parte que yo no la he puesto en la transparencia. ¿Y por qué no la pongo? Porque es el trabajo que no se ve. Nosotros día a día hacemos un trabajo de verificación interna. ¿Qué quiere decir eso? Todos los vídeos, audios, fotos, documentos que los compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional y de Televisión Española nos pidan que verifiquemos, los verificamos. Nuestro trabajo en ese sentido es fundamental. Porque para nosotros es primordial que lo que vaya a emitir nuestra casa, la corporación, esté verificado. Entonces, cada vez que tenemos una petición interna de, por favor, hemos visto este vídeo en redes sociales, podéis verificar si se trata de un vídeo del terremoto, pues paramos la verificación externa, nos centramos en la verificación interna. Porque la corporación, todos estaremos de acuerdo en que lo más importante es que la desinformación no se difunda a través de la corporación. Esa pata no os la puedo poner en ejemplos. La podéis ver todos los días en el telediario cuando aparece un vídeo en redes sociales. Previamente ha habido un trabajo en el que la sección correspondiente nos ha pedido, por favor, verificar este vídeo. Pueden ser unas inundaciones en Cuenca, pueden ser unas movilizaciones en Isfaján, después en el marco de las protestas por la muerte de Masabini. Pero es un trabajo silencioso que nosotros hacemos, que para nosotros es fundamental. No veréis un sello de verifica RTVE, es funcionamiento interno, pero es fundamental, igual que cuando nosotros periodistas le pedimos a nuestro servicio de documentación, por favor, mándanos documentación sobre este tema. Bueno, pues es funcionamiento interno de la corporación, pero para nosotros es primordial. Y no solo es verificar contenidos. También nosotros, en determinados momentos, hacemos documentos internos en los que avisamos. Que sepáis que hay esta narrativa desinformativa, o este bulo vuelve cada vez que se celebra este acontecimiento, trasladarlo a los redactores para que nadie caiga en esa narrativa desinformativa. Como os digo, con eso no puedo poner ejemplos, pero los ejemplos los podéis ver en el telediario, los podéis ver sobre todo en momentos de breaking news, de una gran emergencia informativa. Puede ser Brasil con las protestas para intentar asaltar el poder, puede ser Washington con la toma del Capitolio, puede ser el terremoto en el sureste de Turquía con implicaciones en Siria. Ahora vamos con el trabajo que sí que podéis ver y que está en nuestra página web. Son diferentes temas, ¿vale? No estoy controlando mucho el tiempo, pero bueno. Son diferentes temas que son tendencias desinformativas. He intentado poner un ejemplo de cada uno. Podéis ver allí los enlaces. Lo que utiliza es un acortador de enlaces, que es ISGD. Y luego simplemente poniendo esa misma dirección podéis ir a las noticias para que sea más fácil. Pero bueno, lo vamos a ver aquí. Las vacunas contra el nuevo coronavirus. Aquí, vamos a ver si... Vale, genial. Esta es una de las principales tendencias desinformativas. Desde antes de que estén ya en el mercado las vacunas, vemos una clara tendencia desinformativa para intentar desacreditar las vacunas contra el coronavirus. ¿Nos puede parecer algo fútil? No, no lo es. O sea, a día de hoy todavía tenemos gente formada que desconfía de las vacunas. Y vamos, yo lo digo porque lo he visto hasta en mis propios círculos. Y gente formada con su licenciatura, con gente que lee, que consume medios y que le han entrado estas narrativas porque también se informa por canales de YouTube o también se cree lo que le llega por WhatsApp. Pero estos bulos sobre las vacunas, nosotros el proceder siempre es el mismo. Lo que recurrimos es a profesionales científicos y además lo explicamos mucho, cuidamos mucho, muchísimo nuestra agenda de expertos. La cuidamos todavía más a raíz de las vacunas. Cuando teníamos que desmentir bulos sobre las vacunas, pues si el bulo es sobre la vacuna de ARN mensajero, hablamos con un especialista en vacunas de ARN mensajero. Si es un bulo sobre una vacuna de ADN virus, hablamos con un especialista en una vacuna de ADN virus. Si los bulos son sobre las vacunas contra el nuevo coronavirus en general, utilizamos unos expertos en inmunología. Pero sí que es fundamental el trabajo de los expertos y que los expertos colaboren con nosotros porque muchas veces, claro, nuestro trabajo es a la inversa. Tenemos que demostrar la falsedad. Ellos lo tienen muy fácil, nosotros lo tenemos muy difícil. Y para ese trabajo de demostrar la falsedad es fundamental que los científicos colaboren con nosotros. Los científicos afortunadamente colaboran con nosotros, tanto los que están en el tema de las vacunas como en muchas otras disciplinas. Lo que sí que nos podemos encontrar en ocasiones es falta de colaboración por parte de las autoridades. No hablo de la Organización Mundial de la Salud, pero sí acudir a autoridades sanitarias y que a veces no tenga respuesta para nosotros. Lo hemos dicho una y otra vez, los bulos pueden parecer algo sencillo o una obvidad, pero necesitamos desmentirlos con voces autorizadas. Entonces, si la voz autorizada en concreto no te da una respuesta, tendremos que buscar otras voces autorizadas. Pero necesitamos que las autoridades se tomen en serio la desinformación, sobre todo en términos sanitarios, que siempre decimos lo mismo. Con que se pierda una sola vida ya es demasiado. Y recordemos el impacto que tuvieron las declaraciones de Trump y esa ocurrencia suya de si inyectamos lejía. Entonces, nosotros en este trabajo, esta es una de tantas, es una de las más antiguas. Este es un tipo, el doctor Robert Malón, y se ha convertido en un icono como para ellos. Bueno, ellos lo mueven una y otra vez. No era el centro de la desinformación, pero sí que es un protagonista que vuelve una y otra vez. Bueno, todavía a día de hoy hay medios que citan a este tipo como el inventor de la vacuna de ARN mensajero, que es una desinformación. Él no es el inventor de la vacuna de ARN mensajero. Él participó en el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero, pero en ningún modo es el inventor de la vacuna de ARN mensajero. De hecho, es conocido básicamente, gana fama, por su discurso negacionista de la pandemia, de las vacunas. Vamos, algo que no tiene ninguna solidez científica y que le retrata como profesional científico. Pero bueno, este es uno de los ejemplos. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en verificación, uno de los primeros temas que hice era que el Papa se había muerto porque había un vídeo en YouTube que tenía tres minutos de negro en la plaza de San Pedro del Vaticano. Bueno, me pareció algo totalmente increíble. Bueno, cuando lo desmentí, recuerdo que había compañeros amigos que habían recibido esa desinformación y alguno hasta le había dado credibilidad. No dejemos de sorprendernos por lo que la gente puede llegar a creerse. No dejemos de sorprendernos porque la desinformación juega con todos los extremos y puede calar por muy diferentes ámbitos. Y ya digo, hay gente formada que también entra en creerse la desinformación. En este caso, como digo, el trabajo de los expertos. Aquí teníamos una catedrática de inmunología. Nosotros siempre que trabajamos con expertos, para desmentir una falsedad en términos científicos, utilizamos mínimo dos expertos. Normalmente intentamos recurrir a tres expertos y lo que es fundamental es que sean expertos en esa materia. previamente cribamos, revisamos sus publicaciones científicas. Nos aseguramos que son expertos en esa materia, no personalidades que en Twitter se presentan como expertos. No vale coger influencers que tienen 10.000 seguidores en TikTok y no tienen publicaciones científicas revisadas por pares. Tenemos un trabajo previo ahí, también son cosas que no se ven, pero para nosotros, como des con un mal experto y encima confíes en él, nuestra credibilidad queda por los suelos porque nos va a llamar otros científicos diciendo pero ¿cómo es posible que hayáis confiado en esta persona? Cuidamos mucho la agenda y sobre todo es que además les agradecemos porque todos estos científicos y expertos a los que nosotros llamamos son muy conscientes del problema que hay. A diferencia de determinadas autoridades, ellos sí que saben lo que supone esto porque ven que afecta a su campo de investigación. Vamos con más ejemplos, vamos a ver. Falsos remedios. Os hablaba antes de esa ventana de WhatsApp, el 659-800-55 que tenemos para toda la ciudadanía. Cuando nosotros empezamos a coger un poquito más de peso, sobre todo por nuestra participación en programas de televisión española, por nuestras intervenciones en el Canal 24 Horas, por nuestras intervenciones en el RENE, las consultas empiezan a aumentar. Y sobre todo el principal motivo de consulta son falsos remedios. ¿Y quiénes son los que nos preguntan? Gente que está enferma. Gente que está enferma y que busca un remedio para su dolencia que normalmente es una dolencia que no tiene cura y que se acaba de encontrar un falso remedio. Lo bueno de esto es que cada vez que nos pregunta y nosotros resolvemos, esa persona confía en nosotros, pregunta más y está haciendo comunidad. Para nosotros es muy importante y a veces puede parecer que hacemos un exceso de temas de falsos remedios, pero para nosotros son temas que nos preguntan los ciudadanos y que es fundamental. No, no confíes en este producto que se presenta como medicamento. No dejes de confiar en tu médico. Siga atendiendo a tu centro de salud. Hay veces que nos escriben y nos dicen es que necesito que este producto sea real, si no, no me voy a poder curar. La respuesta es nosotros vamos a analizarlo, tiene que ir usted a su médico de cabecera, consulte con profesionales. De todos modos, ningún remedio fiable empieza con la prescripción desde internet. Los medicamentos están en un listado de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los tratamientos que se pueden utilizar los conocen los profesionales médicos y los que están en fase experimental normalmente también los conocen los especialistas. Por internet no se descubren tratamientos que salven vidas. Por internet se descubren falsos remedios, falsas curas, productos que te prometen acabar con la calvicie en 10 días. Además, no, no funcionan. Este es uno de ellos. Se presenta como producto para acabar con la diabetes. Creo recordar que el lema era que acababa en 10 días con la diabetes. Pero claro, la diabetes no tiene cura, pero si alguien tiene diabetes y deja su tratamiento por utilizar un producto como este, tenemos un problema real. Con los falsos medicamentos sí que vemos una tendencia muy clara. En las redes sociales utilizan diferentes páginas web y es muy difícil acabar con ellos. Nosotros los desmentimos, informamos y en este caso sí que damos el nombre comercial. Damos el nombre comercial porque, bueno, que quede constancia. Lo más gracioso es que todos tienen patrones similares. Utilizan una venta indirecta por internet. Nunca puedes comprarlo directamente. No puedes meter tu tarjeta bancaria. Siempre metes tus datos, te piden un teléfono y te llaman una operadora. Nosotros lo hemos comprobado. ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren que las fuerzas de seguridad tengan pruebas directamente para poder investigarles. Luego, la suplantación de personalidades. Bueno, en este caso es el presentador Pablo Motos, pero pueden utilizar a un médico, a un especialista en la materia. Y lo que suelen hacer casi siempre es, cogemos una entrevista. Claro, los profesionales médicos reputados casi siempre dan una entrevista a una publicación especializada. ¿Y cómo son esas entrevistas? Pues el médico la consulta enseñando sus instrumentos de trabajo. Pues lo que hacen es una manipulación muy burda. Cogen esa foto, hacen un montaje y le ponen con el envase del falso remedio. Y luego cogen una entrevista y se la inventan por completo y le atribuyen unas declaraciones. Es muy burdo, sí. Pero hay pacientes de esos médicos que nos han escrito. Esto, esto lo ha prescrito él. Es maravilloso, qué bien, voy a acabar con la artrosis. Y nosotros, no, no, no. Si ya hemos hablado con ese médico, no tiene nada que ver, hemos comprobado que esto es falso. Informas. Cuando alguien está enfermo de una patología que no tiene cura, de una patología crónica degenerativa, es normal que quieran confiar en que algo les pueda curar. Pero para nosotros es fundamental dar una respuesta en estos casos. Este lo he puesto porque era uno de los recientes. Suplantaba también al doctor Bartolomé Beltrán, uno de los doctores famosos en televisión. El desmentido tiene una parte muy sencilla y muy mecánica para nosotros. No, no está autorizado como medicamento en España. Lo que suelen utilizar también es que son suplementos alimenticios. No, los suplementos alimenticios no curan nada. Por eso no pueden estar encuadrados como medicamento. Pero si te promete curarte y no es un medicamento, no te va a curar. Tiene que estar autorizado como medicamento. Aquí vamos con las consultas. Pues en este caso hablamos con la Federación Española de Diabetes. Bueno, la consulta a los especialistas es siempre fundamental. Y luego hacemos un pequeño análisis de cómo funcionan las páginas web. Y eso sí que es una tónica que hemos visto. O sea, son unas direcciones que te reenvían de un país a otro. Y que incluso consiguen engañar a las herramientas de análisis web. Y a las herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles productos denunciados. Pero bueno, esto es lo que decía yo. Siempre es una venta indirecta. Pones, además, todos son similares. Dicen que solo tienen mil unidades, que lo venden directamente al público porque así no se pasan por los intermediarios. Y siempre está a mitad de precio, casualmente. Hemos tenido una gran suerte y siempre están a 39 euros en vez de a 78. Todos están a 39 euros. Utilizan patrones similares. También hemos encontrado otros patrones. Estaba mirando. Aquí tenemos otro ejemplo. Uno de los que hicimos. Y este es lo que digo yo de los montajes súper burdos. Este es un doctor especializado y básicamente coge una entrevista que haya hecho con una publicación médica y hace un montaje tan burdo como que todos podemos ver que ese spray se lo han colocado. Pero claro, es que en este caso nos escribieron pacientes de este doctor. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene mucho dolor y está pensando que realmente el doctor está promoviendo eso. Entonces, bueno, aunque parezca muy burdo estas cosas, mucha gente llega a creerlas. Voy a volver con la presentación. Ciberestafas. Esto también es otra de las tendencias y también es otro de los temas que nos preguntan mucho. No sé si habéis visto este sorteo de mini neveras. Bueno, lo veréis. Tardo o temprano lo veréis. Porque corre como la pólvora. Y hay gente que cae una y otra vez. Una y otra vez. Yo soy padre y bueno, uno de los problemas de ser padre es que hay grupos de WhatsApp. Con más padres. Bueno, la paternidad es maravillosa, pero los grupos de WhatsApp de padres tienen mucho peligro. No me refiero a padres, padres y madres. Un montón de padres juntos. Bueno, este sorteo ha entrado en mis grupos de padres una y otra vez. Y me acuerdo de una de las veces y dije, hace el favor de no compartirlo. Es que es un fraude. Bueno, ya, pero la mini nevera es la leche. Y yo dije, es que el problema de esto es, te están robando los datos, estás haciendo que se difunda, va a seguir y al dar tus datos estás dando tu agenda y todo esto no va a parar. Bueno, pues el otro seguía empeñando. Él quería la mini nevera. O sea, son cosas muy burdas, pero muy peligrosas. Porque, bueno, este puede ser simplemente que te robe los datos. Y tú dices, a mí me da igual que me roben los datos. Bueno, no pasa nada. Pero si al día siguiente te llega un correo que se presenta como la agencia titibutaria y te dice Daniel López con dirección en no sé dónde y te dice tus datos que te acaban de robar con la mini neverita, al día siguiente a lo mejor te roban los datos de tu cuenta bancaria porque entras en el segundo. Entonces, todo este tipo de estafas puede parecer muy burdas, pero tienen muchísima difusión. Vuelven esporádicamente, van entre países, o sea, la mini nevera puede venir de Estados Unidos, la falsedad, pero son muy fáciles de generar y al final con que vaya picando gente va entrando más. Y luego todos esos datos acaban en la dark web, en la internet oscura y esos datos se utilizan para perpetrar otros ciberdelitos. Entonces, un día has caído lo de la mini nevera, al día siguiente caes lo de la agencia tributaria, te quitan tu cuenta bancaria, ves el dinero o peor aún, te secuestran, te secuestran el WhatsApp. ¿Cuánto dinero pagaríais por recuperar el WhatsApp? Bueno, algunos de vosotros me diréis que nada, pero si el WhatsApp empieza a enviar fotos pornográficas y ponen en duda tu reputación con toda tu agenda, pues a lo mejor acabas pagando 500 euros solo por recuperar el WhatsApp. Pongo el ejemplo del WhatsApp, puede ser LinkedIn, puede ser todas esas aplicaciones que tenemos metidas en el móvil que ya tienen las contraseñas y que no hay que meterlas otra vez, pero si le das acceso a tu móvil puedes tener serios problemas. ¿Y cómo les das acceso? Cayendo en una de estas. Eso, son todos muy burdos, pero vuelven una y otra vez y por WhatsApp vuelan. Yo hablaba antes de nuestra ventana de WhatsApp, por un lado es la ventana a la ciudadanía para que cualquiera pueda preguntarnos, pero por otro lado es el termómetro, porque WhatsApp está cifrado y nosotros no sabemos que se mueve por WhatsApp, pero si tenemos una comunidad de 5.000, 10.000 seguidores, sobre todo seguidores concienciados que ya saben la importancia de verificar, pues ellos dicen, me ha llegado esto, pum. Si de repente en el mismo día recibes cinco veces el mismo mensaje, sabes que está viralizando por WhatsApp. Nunca vamos a poder saberlo a ciencia cierta, pero como estamos haciendo comunidad y esa comunidad ya entiende la importancia de la verificación, pues eso, de repente vemos, vuelven las mini neveras. Casi todo suele ir unido a época de compras. Puede ser Navidad, puede ser Black Friday, ahí llegan los sorteos y como todo el mundo le hace una ilusión tremenda los sorteos, pues una y otra vez, una y otra vez. Y nada, el trabajo de investigación aquí es bastante más sencillo, tenemos siempre la colaboración de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que hace un trabajo fundamental y de hecho siempre decimos, este fraude que es un phishing, es un tipo de fraude que se basa en la suplantación, siempre decimos, bueno, si te han robado los datos, pues cambia tus claves y demás, pero si tienes la más mínima duda de que estén controlando tu dispositivo o que te puedan haber instalado un programa malicioso, siempre decimos lo mismo, llamen al 017, teléfono gratuito del INCIBE y ahí sí que un experto le dirá cómo actuar. Nosotros tenemos un artículo en el que explicamos cómo actuar si has caído víctima de un mensaje fraudulento, pero cuando la sospecha es que se han hecho con nuestro ordenador, que se han hecho con nuestro móvil, sí que decimos siempre, por favor, llamen al 017 porque ahí hay expertos técnicos que nos pueden ayudar a cómo proceder. En este caso teníamos Heineken, los pobres de Heineken lo desmienten de cuando en cuando y es un trabajo muy ingrato para ellos porque dices, otra vez ha vuelto la nevera. Pero hay diferentes ejemplos, Coca-Cola, los regalos de Coca-Cola, todo se basa en la suplantación, se suplanta Coca-Cola, se suplanta Heineken, los más habituales que recibís una y otra vez y que cada vez sorprenden más porque cada vez son más sofisticados son la suplantación de bancos. ¿Por qué? Pues si te llega la Caixa y tú estás en BBVA, dices esto es falso, pero si te llega el BBVA y te llega en el mismo canal donde tú recibes tus notificaciones de BBVA, dices, ostras, y eso es lo malo. Ellos ya pueden utilizar enmascaradores de teléfonos para que el número desde el que te envían tenga el nombre que ellos quieren. Es muy peligroso, lo que recomendamos siempre es sospecha, llama a tu sucursal, no hagas nada, llama a tu sucursal porque cada vez son más sofisticados. Uno de los más recientes que detectamos era una llamada directamente, le llamaban, es usted cliente de la Caixa, ¿por qué lo sabían? Porque había caído en un phishing anteriormente, en otro mensaje fraudulentado. Sí, mire, le llamo de la Caixa, puede comprobar usted que le estoy llamando el número de la Caixa porque puede ver el teléfono en su tarjeta. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo una voz, una llamada de voz con tecnología informática y el identificador, habían conseguido poner el mismo número que sale en las tarjetas de la Caixa, pero tenían una pista, ya sabían que esa persona tenía la Caixa. Pero si a ti te llaman y te dicen, soy de tu banco, puedes comprobar que soy yo, porque el número es el que aparece en tu tarjeta, lo miras, bueno, casi el 100% de las personas caen. Normal, cada vez es más sofisticado, pero bueno, lo que decimos siempre, no actuemos cuando nos piden que actuemos, los bancos no actúan así, a la más mínima sospecha simplemente cuelgas la comunicación y te diriges a tu sucursal bancaria. ¿Vale? Los bancos nunca nos van a pedir que demos nuestro PIN, nunca te van a pedir que des los tres números de la tarjeta, los que certifican el pago, a la más mínima duda, no actuemos y no les demos nada que les permita utilizar nuestro dinero. ¿Vale? Sigamos. El núcleo de la Tierra. Este es uno reciente y en este caso nuestro trabajo fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que desde el primer momento los expertos ponían el rito en el cielo. ¿Y de dónde parte esta falsedad? Bueno, pues algún que otro titular que alguien quiso pasarse frenada y se pasó varios pueblos. ¿Vale? Pero lo que era una investigación que es sólida, que es clara, de ahí se deriva un titular que no responde a la investigación y un montón de medios hacen titulares sin haberse leído la investigación. Bueno, nosotros no leímos la investigación. Lo mejor de todo es que ya teníamos un montón de expertos que estaban clamando. Entonces, bueno, pues teníamos un experto que ya había entrado en el 24 horas, otro que ya había entrado en Radio Nacional. ¿Vale? Entonces, por una parte nuestro trabajo fue muy sencillo, pero vamos, que esto era simplemente si haces una noticia sobre una investigación léete la investigación. Si no tienes tiempo, léete el abstract. Si no sabes inglés, bueno, a estas alturas deberíamos saber todos inglés, pero que alguien te ayude con el inglés. Si no, pásalo por Google Translate, pero no digamos que las investigaciones dicen cosas que no dicen. Pero bueno, teníamos aquí a la gente del CSIC, que claro, pues se pusieron a trabajar al instante porque su trabajo es divulgar y tienen gente maravillosa para divulgar y cuando nosotros ya estábamos en esta, pues ya teníamos el material del CSIC, un hilo estupendo, teníamos otro compañero que estaba aclarando todas las cosas, ¿vale? Y luego, pues eso, en el canal 24 horas teníamos otra experta que ya había hablado en cuanto salió la investigación y luego además teníamos pues nuestra compañera Mónica López, la jefa del tiempo de TVE, que abrió su programa diciendo, por favor, no nos equivoquemos, que la investigación no dice esto. ¿Vale? En otras circunstancias nosotros tendríamos que ir a los expertos, oye, nos traducís porque esto lo están diciendo así y necesitas que los expertos te expliquen qué pasa y por qué pasa, pero es que en este caso, simplemente leyendo la investigación y haciendo una buena traducción del inglés no hubiese pasado nada. Bueno, afortunadamente nosotros en la casa lo que contamos fue con los expertos y nosotros no demos esos titulares de el núcleo de la Tierra, está girando ya al revés, que luego iban enganchados con, bueno, pues Nostradamus, o sea, todo lo que se os vaya ocurriendo por ahí, pero vamos, que todo parte de una investigación interesante que da unas conclusiones y hay medios que se equivocan a la hora de poner un titular. ¿Vale? Volvamos por aquí. Bueno, el 8 de marzo. Este quería ponerlo como ejemplo. Hay temas que son... ¿Vale? Hay temas que son continuos, ¿vale? Y hay un discurso desinformativo siempre contra el movimiento feminista, hay un discurso desinformativo de negacionismo del cambio climático, hay un discurso de odio racista contra la inmigración... Bueno, pues con este caso, con el 8M, nosotros ya sabíamos lo que había. Entonces dijimos, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? Hacemos una noticia que sea muy clara, muy sencilla y luego vamos a ver si los mensajes del cuñado negando el feminismo, negando la situación, nos llegan por WhatsApp. Vamos a hacer un vídeo que podamos compartir por WhatsApp. Lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a poner, es sencillito. Ahora no lo escuchamos, pero... A ver... Sí. Afirmaciones que se repiten una y otra vez cuando llega el 8M y respuestas con datos. Perdóname. 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 Amén. Vale. Me voy a parar aquí. Bueno. Vamos a dejar este. Vale. No lo voy a poner entero porque me dicen que me paso de tiempo. Ya veo que me enrollo. Demasiado. Y os pido disculpas por ello. Pero voy a intentar ir un poquito más. Vale. Un poquito más rápido. Para seguir. Y sobre todo para dar tiempo a que vosotros. A que vosotros podáis hacerme preguntas. Este lo pongo como ejemplo. Y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de verificación interna. Nosotros vemos este hilo. No sé si lo recordáis alguno. Bueno. Súper viral. Se ha contagiado porque ha comprado un patinete en Wallapop. Se ha contagiado la viruela del mono. Compró un patinete en Wallapop. Nosotros avisamos. Vamos a investigarlo. Por favor que nadie cuente nada sobre esto. Que no hagamos noticias sobre esto. No hicimos noticias sobre esto. Y cuando digo no hicimos noticias sobre esto. Radio Televisión Española. No se hizo un. Qué interesante este hilo viral que cuenta tal. No. No lo hicimos. Lo investigamos. Se desmontó. La cuenta era una cuenta que venía de acosar y de conseguir seguidores soltando patrañas. Y el relato no se sostenía. ¿Y cómo lo desmontamos? Con expertos. El relato no había por dónde cogerlo. Otros medios. Tienen el artículo. Y no sé cómo habrán solucionado el problema. Pero ese día teníamos un montón de clics. Luego la reputación de los medios se resiente. Porque te haces un hilo. Te haces una noticia con un hilo que es muy viral. Pero no has comprobado ni lo más mínimo. Era una historia que parecía increíble. Porque era increíble. Que es lo que decimos siempre. Cuando algo nos parece increíble. La mayoría de las veces es increíble. Y es lo que sucedió en este caso. Pero nosotros simplemente. Pedimos unas cuantas horas. Para poder desmontarlo. Lo desmontamos. En Radio Televisión Española. No hicimos una noticia sobre un hilo viral. De un contagio. De un. De un. En la compra de un patinete por Wallapop. Fuimos a los expertos. Gente. Tan. Prestigiosa como Margarita del Val. Y luego hicimos un poquito de investigación. Vale. Y la cuenta. Se llamaba Felipona. Acosaba a periodistas. Se supone que era. Eh. También durante un tiempo. Fue una cuenta de apoyo a Susana Díaz. Pero que no era. Cuenta de. Vinculada con el Partido Socialista Andaluz. Apestaba por todas partes. Eh. El hilo ya no existe. Pero sí que hay noticias que hablan del hilo. Vale. Vamos. Que me queda. Nada de nada. Eh. Este. Lo habréis visto. Y si no lo habéis visto. Lo veréis. Vale. Eh. Lo hacen llamar la técnica del telepizza. Y esa es una técnica de los desinformadores. Le ponen un nombre. Si hablamos del método telepizza. O la técnica telepizza. La gente se cree que existe. Pues no. Eh. Con un ticket del telepizza. Si. Te acabas de colar en una casa. Y la estás ocupando. La policía llega. Te dice. Esto es allanamiento de morada. Y te echa. Con un ticket de telepizza. No paras. Ningún desalojo. Pero esto forma parte de las narrativas desinformativas. Que sobre todo lo que buscan es criminalizar la ocupación. Y hacer ver que hay un problema mucho mayor del que existe. Pero esto de técnica del telepizza. Lo tenéis en todas las redes sociales. Con diferentes vídeos. Y con gente que tiene muchísimos seguidores. Y que dice que sí que existe. No. No existe. Y está hablado también con la policía. Pero bueno. Aquí. Abogados y jueces. Lo desmienten claramente. No es prueba. Un ticket de telepizza no demuestra nada. Lo que decía el último vídeo que lo difunde. Que también está por WhatsApp. El ticket del telepizza vale más que las escrituras de tu casa. No. No es así. No hay pruebas de que así sea. A nadie le ha pasado. Vale. Y esto. Esto es un ejemplo. Tenemos muchos bulos de odio racista. ¿Vale? Los migrantes que se quedan las ayudas. Los migrantes que violan en manada. Un montón de bulos de ese tipo. En este caso no voy con uno de esos. Porque nosotros. Hacemos. Pocos desmentidos de bulos racistas. Porque todo el rato es el mismo. Tipo de mensaje. Los hacemos cuando viraliza mucho. Para desactivarlos. Pero en este caso es algo brutal. No sé si recordaréis la imagen de Luna. Luna es una. Es una voluntaria de Cruz Roja. Que está trabajando. Y no se le ocurre otra cosa. Más grave que abrazar un migrante. Que acaba de llegar a las costas. Cuando se veía a punto de morir. Bueno. Pues hay una campaña. Que se desata de mensajes de odio. Contra ella. Por el mero hecho de darle. Un abrazo. A una persona. Que estaba temiendo por su vida. Que es brutal. Con un montón de mensajes. Solo porque ella. Tiene Twitter. Y en un momento dado. Ve un comentario despectivo hacia ella. Y se le ocurre contestar. No ha hecho nada malo. Pero se desata una campaña de mensajes de odio. Que cualquiera de nosotros. No sé cómo hubiésemos acabado. Porque es recibir mensajes. Bueno. En este caso. Nosotros no somos muy de. Decir los insultos. Pero ella. Recibió una cantidad de mensajes por minuto. Que al final tuvo que. Cerrar la cuenta durante un tiempo. Hicimos un análisis de datos. Vale. En un momento dado. Ella responde. Y a partir de la respuesta. Se desatan los ejércitos de troles. Contra ella. Vale. Pero poneos en el punto de vista. De la persona. De una persona. Que solo está haciendo su trabajo. Y que empieza a recibir odio. Insultos. Machismo. De todo. Y entre ellos. Había. Una cuenta. De una. De una. De una influencer política. Y el mensaje ya no está. Pero bueno. Luego afortunadamente. Se desató una campaña. De. De apoyo a Luna. Luna. Pero. Nosotros. Sobre todo. Lo que. Nos poníamos. En la piel de Luna. Y en lo que tuvo que pasar. Vale. Porque. Era una auténtica barbaridad. Y veíamos cuentas. Automatizadas. Lo que nosotros. Llamamos. Pautas de usuario. Mercenario. Son cuentas muy recientes. Y que se utilizan. Para acosar a personas. Desprestigiar. Solo digo. Que. Recibes esto. Y. Y es muy duro. Porque. Recibir de repente. Mil mensajes. En una hora. Y con una serie de expresiones así. El. El odio. Duele. Y todos sufrimos. Daños psicológicos. Cuando recibes. Una campaña así. Y. Nada. Este es uno de nuestros trabajos. Desmintiendo. Vídeos ultra falsos. Vale. Los vídeos ultra falsos. Están ahí. Puede. Estos son usos. Más en términos. Bueno. De promocionar un poquito. La imagen de Tom Cruise. Pero son muy interesantes. Porque son muy. Muy perfectos. Los vídeos. Ultra falsos. Eh. La característica que tiene. Es que tiene. Muchísima credibilidad. Por el parecido. Yo este. Lo vi por TikTok. Y me lo tragué enterito. Dije. ¿Por qué está jugando. Tom Cruise al golf? Bueno. Pues al día siguiente. Dije. Pero si lleva un millón de reproducciones. Y fue cuando nos pusimos a investigar. Y resulta que era un ultra falso. Eh. ¿Por qué pongo esto? Porque los vídeos ultra falsos. Están allí. Todavía no están haciendo. Un uso. Como hemos visto en otros países. Pero. Tened claro que. Eh. En el 90% de los casos. Los vídeos ultra falsos. Se utilizan para denigrar a mujeres. Y eso es realmente grave. Porque. Con la credibilidad que tienen. Si se monta una campaña. Con un vídeo ultra falso. Poniendo. La cara de una mujer. Ya sea un activista de derechos humanos. Una abogada. En un vídeo pornográfico. Y eso se difunde por WhatsApp. Le puede destrozar. Le puede destrozar la vida a una persona. ¿Vale? Esto es un ejemplo. En el que nosotros demostramos. Como. Desmontar un ultra falso. Los errores. Y demás. Lo malo de esto es. Eh. El uso que realmente. Se hace de estos. Ultra falsos. Que pueden destrozar. La reputación de una persona. En cuestión de horas. Y. Y son muy muy dañinos. Por la credibilidad que tiene. Y. Nada. Para terminar. Porque. Me he enrollado. Como una persiana. Para nosotros. La alfabetización mediática. Es. Muy importante. Y. Por eso tenemos. Este tipo de contenidos. Consejos de ciberseguridad. Tecnología para mayores. Eh. Son. Eh. Contenidos didácticos. ¿Vale? En este caso. Bueno. Pues una serie de consejos. Para. Cuando recibimos. Esos mensajes fraudulentos. Como. Actuar. Con enlaces. Con consejos. Y luego. En dos formatos. Formato vertical. Formato horizontal. Porque lo que queremos. Es que la gente. Se lo mande por el móvil. Y. Nada. Con esto. He terminado. Perdonadme. Por. Excederme. En el tiempo. Eh. Y. Sobre todo. Quería agradecer. La oportunidad. Que me habéis dado. De hablar. Del trabajo. De verifica. RTVE. Este es el último punto. Todo lo que utilizamos. Nosotros. Están en nuestras dos cajas de herramientas. Todas nuestras herramientas. Salvo una. Son de libre acceso. Son gratuitas. Las tenéis en la caja de herramientas básica. En la caja de herramientas avanzada. Eh. Para los verificadores. Es fundamental. Que cada uno de los pasos. Que nosotros damos. Los pueda hacer cualquier persona. Porque nuestro. Trabajo. Tiene que ser revisable. Y cuestionable. Y. Nada. Tenéis ahí. Todas las herramientas. A vuestra disposición. Y nosotros. Cuando explicamos. Como desmontamos algo. Decimos. Pues. Hemos hecho una búsqueda inversa. Bueno. Pues. Hay herramientas de búsqueda inversa. Cada cosa que utilizamos. Está en nuestra caja de herramientas. Y. El sentido es. Que cualquier ciudadano. Puede investigar por su cuenta. Si quiere cuestionar nuestro trabajo. Para eso estamos. Para que lo cuestionen. Y. Si nos hemos equivocado. Lo que nos toca es corregir. Y mejorar. Y. Nada. Quería agradecer. Sobre todo. Esta oportunidad. Sobre todo. El hecho. De que nos invitéis vosotros. Porque para nosotros. El pensamiento crítico. Es fundamental. Y fomentar el pensamiento crítico. Es la mejor forma. De luchar contra. Contra la. Contra la desinformación. Con unos ciudadanos. Bien informados. Y críticos. La desinformación. Seguirá. Pero no tendrá el impacto. Que tiene actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que siento. Es que. Aquí tenemos el tiempo limitado. Porque yo me daría. Un par de horas más. Pero bueno. Tenéis. Si tenéis preguntas. Acercaos por aquí. Que tenemos un micro. Buenas. Bueno. Enhorabuena por la charla. Antes ya te hemos asateado a preguntas. Tengo un montón más. Un montón. Así que te voy a pedir. Solo titulares. Para las más. Relevantes. Y luego ya te atrapo. Tenéis. Algún equipo especialista. Yo hice una charla. Hace seis meses. Sobre inteligencia artificial. Sobre. Cómo se están utilizando. Estos deepfakes. Para. Para generar. Precisamente. Bulos. Y no había aparecido. Chat. GPT. No había aparecido. En los entetizadores. De voces perfectos. Que hay ahora. No había. Vamos. Estaba. Todavía. Digamos. En una generación anterior. A lo que ya hay. En solo seis meses. Tenéis algún equipo especialista. Dedicado íntegramente a esto. O es. No. Nosotros. Somos el equipo. Un equipo de periodistas. Muy pequeñito. Muy sencillito. Pero sí que tenemos. Una parte de inteligencia artificial. Tenemos un proyecto. Que es un proyecto de la corporación. Se llama el proyecto IVERES. Y ese proyecto. Está desarrollando herramientas de inteligencia artificial. Para nosotros. Para Verifica RTVE. Es un equipo. Es un equipo. Que forma parte de la. De una de las direcciones de RTVE española. Ellos. Están. Colaborando. Para cada una de las herramientas con universidades. Y nos están desarrollando. Una herramienta. Para detección. De falsedades. De bulos. Una herramienta. Para detección. De. De vídeos ultra falsos. Y una herramienta. Para detección. De audios falsos. Para nosotros. Desde el punto de vista periodístico. Y de verificación. Lo que más nos pregunta. Nos preocupa. Por un lado. Los. Ultrafalsos. Pero no es. Tenemos miedos. Porque con un análisis. Pormenorizados. Los desmontas. Yo no necesito. Una inteligencia artificial. Para desmontarlos. Quizá la. Quizá. No. No. O sea. Siempre tienen errores. Porque. Llevan muchísimas horas. Muchísimo dinero. O sea. Los vídeos de Tom Cruise. Duran un minuto. Para hacer ese minuto. Una barbaridad de diseño. No me preocupan. Eh. Hasta el punto. Lo que me preocupan. Los audios. Los audios. Son muy difíciles. Cuando hemos trabajado. Audios falsos. Eh. Tenemos uno de Zelensky. Que yo no pude demostrar. Que era falso. Y. Tenemos serias dificultades. Y. Para eso. Nos van a ayudar. Con inteligencia artificial. Y hay una de las. De las universidades. Que trabajan. Esa parte de la inteligencia artificial. La está haciendo. Eh. Ese equipo de radio. Televisión española. Más. Especializado. En innovación. Tecnológica. Las universidades. Que tienen un papel fundamental. Universidad de Granada. Universidad. Carlos III. Y la otra. Creo que es. Universidad de Barcelona. Tienen unos. Unos ingenieros. Un agente. Genial. Nos van a dar. Unas herramientas. Nosotros. Eh. No estamos utilizando. Herramientas. De inteligencia artificial. Aunque sí. Que las tenemos disponibles. Y bueno. ChatGPT. Solo es. Una aplicación. De inteligencia artificial. Y puede dar miedo. Respeto. Pero hay mucho más. Y hay muchas cosas. Que ya están funcionando. Eh. Nos preocupan. Las imágenes. Eh. Generadas. Por inteligencia artificial. Hace poco. Vimos una. En una manifestación. En. A propósito. La burda. A una gente. Se le veían. Seis dedos. Y sí que es verdad. Que las personas. Pueden tener. Polidactilia. Pero todavía. No hay. Guantes. De seis dedos. Para las fuerzas. De seguridad. De Francia. Pero sí que nos preocupa. Porque. La inteligencia artificial. En imágenes. Tendríamos que entrenar. Mucho. A las herramientas. Nosotros. Y en imágenes. Es difícil. En vídeos. Actualmente. Todo lo que hemos visto. Tiene unos fallos. Que con un visionado. Frame a frame. Los detectamos. Más. Yo les propongo. El nombre de Blade Runner. Al grupo. Eh. ¿Os han denunciado alguna vez. Por alguna verificación incómoda? No. 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 Se habéis metido con Corbera. Eh. No nos han denunciado. Sí que tenemos preguntas parlamentarias. Eh. Y a las preguntas parlamentarias. Eh. Responde la corporación. Eh. Bueno. No nos han denunciado. Yo llevo más de 20 años. Haciendo periodismo. Y. Bueno. No son pocos los casos. En los que se denuncia periodistas. Por hacer su trabajo. Sin tener ningún fundamento. No nos han denunciado. Siempre hemos. Intentado tener todo atado. Bien atado. Frente al periodismo. Eh. Tradicional. Nosotros nunca nos tiramos a la piscina. Yo con mis compañeras del equipo. Ahora tengo cuatro periodistas conmigo. Son todas. Eh. Mujeres siempre. Las formé yo a las cuatro. Y siempre digo que. Cuando tenemos que creer en algo. Eh. No estamos haciendo nuestro trabajo. Que ya hace mucho que dejamos de creer. Para creerte vas a un templo. Pero nosotros. Si no constatamos. No podemos hacer nada. Entonces. No nos tiramos nunca a la piscina. Bueno. Creemos que dentro de la corporación lo entienden. Porque siempre que no podemos tirarnos a la piscina. Decimos. Este vídeo no podemos verificarlo. Hemos comprobado que no hay indicios de falsedad. Hemos hecho esto. Hemos hecho esto otro. Yo no te lo puedo dar por verificado. Eh. Te doy todo lo que. Pero. Yo no te. No te recomiendo que lo emitas. Porque yo no puedo verificarlo. Los compañeros. Afortunadamente lo han entendido. Siempre que les das un razonamiento. Y que ven que hay una investigación detrás. Me lo dejes un poco votando para la última. Bueno. Hay otra más. Pero ese ya te ha salto luego. Eh. En la gráfica. Vemos periodistas. O supuestos periodistas. Que es que se tragan todo lo que les echen. Ni más. Eh. No estoy pensando en en particular. Pero es Beatriz Talegón. Y entonces. Estaba pensando en si. Haría falta algún tipo de carnet. Por puntos. Para el periodista. Para. Cada vez que meta un bulo. Bueno. Decirle. Mira. Cuando llegues a 12. Estás un año. Sin poder publicar nada. Porque macho. Te las cuelan todas. Nosotros. Eh. 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 El periodismo tiene su propia regulación. Y bueno. Yo la ampliaría. Si tú. Imagínate que vas a hacer una lista de desinformadores. ¿Cuál es el criterio? Si. Eh. Ese influencer. Dice una sola falsedad. Le metes en la lista. Si la falsedad tiene mucha difusión. No le metes en la lista. Si. Eh. Tiene muchas falsedades que difunde cada poco. Pero no tiene difusión. Le metes en la lista. Bueno. Yo creo que una persona que conscientemente difunde una falsedad y la mantiene. A mí no me merece ningún tipo de credibilidad. Sea periodista. Sea político. Eh. Sea. Eh. Lo que sea. Porque cada falsedad tiene consecuencias. Y. Nosotros. Las personas a las que hacemos seguimiento. Que no es que estemos espiando a nadie. Simplemente. Miramos lo que publica. Son reincidentes. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Eh. Te difundo una teoría falsa sobre las vacunas. Te difundo una teoría falsa sobre la eficacia de la homeopatía. Las vacunas. Eh. El cáncer. Eh. Bueno. Yo. No voy a dar mi opinión porque nunca la doy. Pero. Creo que cada uno se. Se refleja con su trabajo y con su. Con sus mensajes. Bueno. Un periodista. Debe informar. Eh. Bueno. Gracias por la charla. Yo. No iba a preguntar nada. Pero ya que Emilio lo ha citado. Eh. Tengo dos. Bueno. Según lo que me respondas a la primera. Te hago la segunda o no. Eh. Es que al principio de la charla. Cuando has hecho la corrección sobre lo que son los deepfakes y tal. Has dicho. En realidad. Eh. Las noticias falsas no son un problema del periodismo actual. Sino que es más el. El cherry. Eh. Perdón. Eh. El clickbait. Entonces. No hay. Como hay periodistas que constantemente están tragándose y difundiendo chorradas. No hay medios eh. Actualmente en España, por ejemplo. Eh. Que están constantemente forzando las fronteras de la verdad. Sí. Sí. Vale. Entonces. Pero de todas formas lo que he dicho yo y no me he explicado bien. Quiero decir. Hay una parte que es el clickbait. Y es. Bueno. Pues eh. Puedo poner un ejemplo. Sí. Puedo poner un ejemplo. Eh. Bruselas congela los fondos de la Unión Europea. ¿Están congelados o no están congelados? No. No están congelados. Lees el resto del cuerpo. Y no dice que Bruselas haya congelado los fondos de la Unión Europea. Eh. Eso como lo denominamos. ¿Cómo lo denominamos? ¿Cómo lo denominamos? Si eh. Tú después de eso. Lo que haces es. Cambiar el titular. Y hacer como que aquí no ha pasado nada. ¿Cómo denominamos a eso? No. Yo. Lo que hago referencia es que. Eh. Nosotros no somos los policías de las noticias. Eh. Nosotros el 90% del material que recibimos son falsedades. O sea. Invenciones. No son noticias con titulares. Tal. ¿Alguna vez podemos entrar a eso? Porque eso ha viralizado. Y porque ese titular que está inventado. Ha cogido fuerza propia y demás. Pero. Eh. No. No estamos. Todo el rato corrigiendo el trabajo de los medios de comunicación. Pero simplemente porque no es eso el grueso de la desinformación. La desinformación es. Eso. Profesionales que se dedican a intoxicar. Una y otra vez. Y en esos profesionales hay. Antiguos periodistas. Médicos expulsados de sus colegios. Además. Eh. Profesionales que. Por lo general. En su ámbito. No han destacado en absoluto. Y en un momento dado. Empiezan a coger pharma. Porque difunden estas cosas. Un compañero me decía. Este trabajador estuvo con nosotros. Y era. Un trabajador totalmente mediocre. Que fue despedido. Fue despedido por no hacer bien su trabajo. Se abrió una cuenta de twitter. Y empezó a hablar. Como si fuera un experto en el tema. Diciendo. Yo tengo este título. Que dice que soy esto. Y empezó a difundir falsedades. Ahora. Es un protagonista de la desinformación. Pero es un. Profesional mediocre. Que no ejerce su profesión. Eh. Hay medios que. Mantienen. Mmm. Falsedades. Eh. Si. Vale. Si me lo dejáis todos. Voy entonces con la segunda. Porque me lo has. Me lo has dejado votando. No ya tanto desde la verificación. Sino. Un. Te pido tu opinión como periodista. Vale. Porque yo estoy muy lejos de ese mundo. Pero me dices. No debería haber. O sea. Perdón. Eh. No somos policías de. De las noticias. Y mi pregunta es. No debería haber. Porque. Creo que la prensa es un poder. Creo que es un pilar necesario. Y fundamental de la democracia. Y no hay nadie que la controle. Vale. Tengo claro. Que no debería estar. Ni dejada de manos del dinero. Ni dejada de manos del estado. Únicamente. Pero pienso. No podría ser una solución. Algo así. Y tú mismo lo has citado. Colegios de médicos. Es decir. No debería. A lo mejor. Haber. Un colegio de periodistas. Que fuera. Encargado. De. Cuidar la deontología. Porque es que nadie se ocupa de eso. Claro. Yo. Hay afirmaciones. En las que no estoy de acuerdo. Primero. Colegios de periodistas. Hay. Aquí en Madrid no lo hay. Tenemos asociación. En Cataluña. Tienes colegios de periodista. Luego. Eh. Los medios respondemos. Y. Y. La forma de regularnos. Es. Cada vez que nos equivocamos. Corregimos. Y corregimos. En el mismo espacio. Cuanto antes. Que luego haya medios. Que profesionalmente. Eh. No hagan eso. Claro. No creo que. Es algo. O sea. Yo creo que. Tienen que regularse. Tenemos códigos deontológicos. Aquí en Madrid. Aunque no tengamos un colegio de periodistas. Hay códigos deontológicos. Con la asociación. De la prensa de Madrid. Con la federación de asociaciones de prensa. Pero. Eh. Los medios. Tienen autorregulación. Luego tienes medios. Que ejercen la profesión. De una manera. Que deja mucho que desear. Pero. No. No creo que los medios. No estén controlados. Un medio. Si calumnia. Los tribunales. Están para ellos. Y con los tribunales. Puedes. Eh. Puedes exigir. Eh. Las responsabilidades. Que correspondan. Y luego siempre está el derecho. De rectificación. Pero. A ver. Los medios. Honestos. Y fiables. Eh. Rectifican. Y sea de un extremo ideológico. O del otro. Si no rectifican. Cuando están. Eh. Difundiendo una falsedad. Eh. Su reputación. Acaba por los suelos. Y serán sus propios lectores. Los que les pidan. Los que les pidan. Eh. Explicaciones. Pero no metamos. En el saco. De los medios. A páginas web. Que se presentan. Como medios. Claro. Es que es. Y que no tiene eso. Es que esas. Nosotros. Verifica RTVE. Eh. Cuando. Damos con alguna. Estas web. Que solo es informa. Y se presentan. Como medio. Jamás. Les ponemos. Y es una batalla. Una batalla. Que yo siempre he llevado. Dentro del equipo. Y los compañeros. Siempre lo han entendido. ¿Por qué? Porque un medio. Es un portal. Que informa. Y que asume. Responsabilidades. Por cada uno. De sus errores. Y rectifica. Y da explicaciones. Entonces. Todos estos. Pseudomedios. O portales. Que difunden. Falsedades. Algunos de ellos. Por ejemplo. Lo que hacen. Es encuadrar. Esas falsedades. Con una. Pestañita. Que pone. Opinión. Para así decir. Que la opinión. No se puede. No son medios. Es que yo no sé. Si el mecanismo. De la reputación. Está funcionando ahora. Ya. Yo creo. Que la regulación. Tiene que mejorar. Pero sí. Que creo. Que los medios. Son los que. Deben ser capaces. De regularse. Y adhiriendose. Y adhiriendose. Y respetando. Un mínimo. Código. Deontológico. Si. En los casos estos. De. Que hacen anuncios. De medicina. Falsas medicinas. Con. Fotos de médicos. Que son reales. Y tal. Siendo algo. Que se puede localizar. No se. No se. No lleva. A denuncias. Si. 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 Si todas estas. Suplantaciones. Eh. La mayoría. Las veces. Cuando nosotros. Las detectamos. Por lo general. es porque nos escribe un paciente. Un paciente. Qué. Que quiere. Confiar. Con el médico. Suplantado. Y su. Está enunciado. Por lo general. Es que. Por un motivo. Súper. A losbornos. O diez años. Diéndose. De repente. Requiembrado. Lo he comprado. ya, porque simplemente la gente lee internet y si el paciente a lo mejor no tiene un uso muy avanzado de internet lo lee, cree que es cierto, ve a su médico y dice maravilloso debe ser algo nuevo que acaba de sacar entonces esos médicos siempre denuncian lo que no sé todavía es el resultado de esas denuncias sí que desde nuestro punto de vista de la investigación digital solo por intentar cerrar esas páginas ya tienen un trabajo porque esas páginas, o sea, utilizan unos mecanismos que al final engañan a las inteligencias artificiales y es muy difícil seguirles el rastro y luego utilizan esa técnica de la venta indirecta con lo cual no puede saber, o sea, solo reciben una llamada telefónica, entonces la policía lo que tiene que hacer es hacer eso mismo intentar cazar de donde procede la llamada telefónica e intentar pillarles, pero sí, son casos que están denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Bueno, vamos a poner ya fin a esto, lo que os puedo decir como como periodista y como socio de ARP es que el esfuerzo que supone desmentir un bulo es infinitamente mayor que el de lanzarlo así que no retuiteis mierdas no no os hagáis eco de las cosas así que os llegan y tener sentido crítico muchísimas gracias Borja gracias gracias aplausos 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 aplausos